Esta cuarta versión ya consolida lo que ha sido esta actividad que poco a poco ha ido creciendo. Al principio hay que reconocer que se le daba poca importancia, en cambio ahora ya ha adquirido un significado y un nivel de participación muy alto, así que ahora entregando la premiación a todos los ganadores. En este caso el medallero ubica a Cochabamba en primer lugar, Santa Cruz que tiene la mayor cantidad de medallas y si no me equivoco, Chukisaca. Son más de 140 medallas aproximadamente, porque se va reconociendo a todos los que han participado dentro de los Juegos pero además en los esfuerzos, porque esta obviamente, si bien también tiene su nivel competitivo, tiene una característica diferenciada. En Ururo se van a desarrollar las actividades de los quintos Juegos.